La nueva película de Black Panther Wakanda Forever ya está en cines, y si, dado a ciertas situaciones de fuerza mayor como fue el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, es que ahora tendremos una historia que muy posiblemente se alejaba de lo que Marvel tenía planeado en un inicio, siendo que por eso hoy tenemos una nueva Black Panther. Esta ya ha sido mostrada en los últimos avances de la película y es que si lo pensamos, es un poco obvio que su hermana tomaría su lugar en el UCM, ya que en las viñetas sucede algo muy similar y de esto trataré el video de hoy. ¿Cómo es que Shuri llegó a ser Black Panther en los cómics? ¿Quieres saber más sobre esto? Pues quédate, estás en Break Zone, comencemos. Como ya sabrán, Shuri es la hermana menor de T'Challa. Ella se nos presentó como tal en el MCU en la primera película de Black Panther, mostrándola siempre como alguien que no estaba interesada en gobernar o ocupar el trono, o incluso el manto de Pantera Negra, bromeando incluso con eso. Siendo esta la primera diferencia entre el cómic y la adaptación del cine, y es que ella genuinamente quería participar en el ritual y vencer a su tío por el puesto de Black Panther, yendo incluso en contra de los deseos de su madre, ya que ella no quería que participara, pues pensaba que Shuri no estaba lista. Y aunque sí, en un principio se veía que iba con todo, pasando incluso por la seguridad del palacio, lamentablemente para ella y todos sus esfuerzos, al acercarse a la arena donde estaba llevando a cabo el ritual, el retador que estaba con su tío cayó sobre ella, dando la oportunidad a otro guerrero enmascarado de pasar sobre ellos, y así poder vencer al en ese entonces Pantera Negra, echando a perder de esa forma todos los planes de Shuri. Ah, y si tenían duda, en el enmascarado era el mismo T'Challa. Este mismo cómic, por cierto, también fue la primera aparición de Shuri, este siendo el número 2 del volumen 4 de Black Panther, por si gustan echarle un ojo. Con esto explicado, podemos decir que desde un principio pudimos tener a Shuri como la Pantera Negra, pero pues así lo quiso la diosa Pantera Vaz, mija, no esté chillando. Con esto también podemos ver que Shuri, a diferencia de las películas, tiene una personalidad más dura y menos bromista. Siendo que algo que le molestaba mucho, es que no se le diera la oportunidad de participar en el ritual. Esto aunque ella haya pasado por el mismo entrenamiento y pruebas que su hermano. O al menos eso dice ella, porque en el mismo cómic se menciona que ni siquiera había terminado el entrenamiento. Vaya, vaya, hijo de tu pu... Ya más tarde y después de algunos acontecimientos como lo fue la invasión secreta, T'Challa sería emboscado por el Dr. Doom después de una reunión con amor, sufriendo heridas bastante graves, siendo que apenas y logró regresar a Wakanda. Gracias a esto y a la posibilidad de que los ataques del Dr. Doom le llegaran más tarde que temprano, se decidiría que Ororo Monroe, alias Storm, tomara el puesto de T'Challa. Porque sí, en este punto ya eran esposos. Storm aceptaría, aunque no del todo. Porque aunque sí gobernaría a Wakanda en ausencia de su esposo, no creía ser la indicada para ser Black Panther. Así, dando paso libre a Shuri para que tomara el puesto. O sea, le tiró paro a la cuñada, pues. Aunque sí, al igual que lo expliqué al inicio, su madre no estaba para nada de acuerdo en que ella fuera Black Panther. Aunque Storm le dijo que no había razón para creer eso, pues ella era igual de capaz que T'Challa, llevando el mismo entrenamiento y siendo de la misma sangre. Y si con esto Storm no se ganó a la cuñada, no sé cómo chingados le iba a hacer. Así, empezando las pruebas impuestas por Shuri. Que sí, en las películas es este señor bonachón, y en los cómics es este cabrón mamado de dos metros. Ya concluidas las pruebas, y habiendo conseguido la hierba que le da sus habilidades a todos los Black Panther, ella procede a comerla para ir con la diosa Pantera, la cual no la cree digna en un principio, ya que siempre ha estado celosa de su hermano. Y en palabras de la diosa Bast, viendo el manto de Pantera Negra como un trofeo, siendo demasiado arrogante, así negándole el ser la siguiente Pantera Negra, aunque curiosamente dejándola viva. Lo cual ella asume es para que viva con la vergüenza de haberle fallado a todo su pueblo. Mientras todo esto sucede, un viejo conocido se acerca. Y es que cuando una tribu alejada de Wakanda, se entera del estado del tótem de Wakanda, o sea, T'Challa, se disponen a atacar invocando al mismísimo Morlun. Así es, ese personaje que se alimenta de tótems arácnidos, y que pudimos ver durante el Spider-Verse. Y el cual gracias a esto también podemos ver que no solamente se alimenta de tótems arácnidos, sino literalmente de cualquier tótem animal. Ya que lo mismo que le quería hacer a Peter Parker, pues se lo quería hacer ahora aparentemente a T'Challa, el tótem de la Pantera. Gracias a esto, y a que nadie podía detenerlo, Shuri decidió enfrentarlo con el traje de la Pantera Negra. Así, empezando una batalla entre Morlun y Shuri, que más que batalla, era un juego de atrapadas. Ya que el plan originalmente, era guiar a Morlun a una trampa. Trampa la cual consistía en llevarlo a Limbo, lugar donde se encontraría con la muerte y con T'Challa, el cual aún no quería morir. Gracias a esto, y a que Morlun traía el aroma de mil almas en una sola persona, la muerte dejó ir a T'Challa y a Ororo, la cual quería intercambiar su vida por la de T'Challa. Siendo así que la muerte se enfrascaría ahora en una batalla contra el mismo Morlun. Ya más tarde, con Shuri y los demás miembros de su familia reunidos, discuten el cómo es que ella salió viva de su encuentro con la diosa Pantera Bast. Y es que aquí se nos explica que si te reúnes con ella y ella no te cree digno o te rechaza, te comería ahí mismo provocando la muerte. Sawabari, el hombre que ayudó a llevar a Morlun a Limbo, le explica lo que sucedió. El dios Pantera es útil y sabio. Cuando fallaste la primera prueba, asumiste que fallaste enteramente. Todo lo que entrenaste durante tu vida se volvió nada y sin valor. Sí, a pesar de tu falta de confianza y al aparente rechazo del dios Pantera, te pusiste a ti misma en una lucha sabiendo que podría ser una misión suicida. No por gloria, sino por tu gente. Y haciendo eso, te convertiste en Black Panther. Con esto dicho, se dejaría en claro que la nueva Pantera Negra y reina de Wakanda era Shuri. De esa forma, reemplazando a su hermano. El cual también después de un rato empezaría con su recuperación. Y por si alguien trae la duda, el mismo T'Challa sería nombrado más tarde rey de los muertos por la diosa Pantera Bast, volviendo a ser la Pantera Negra. Pero esa ya es otra historia. Todo esto que les acabo de contar, sucede en el Black Panther Vol. 5, del número 1 al número 6. Por si también gustan echarle un ojo. Y sí, Shuri se mantendría como Pantera Negra por años. Pero en algún momento esto terminaría. Ya que en New Avengers Vol. 3, número 24, ella quedaría acorralada por Próxima Midnight. La misma morrita azul que pudimos ver en Infinity War y Endgame. Tomando a Wakanda y de paso matándola aparentemente. Y digo aparentemente, porque más tarde en Black Panther Vol. 6 se nos revelaría que seguía viva. Pero en un estado de estasis llamado Muerte en Vida. Saliendo de este estado números después con poderes nuevos. Pero bueno chicos, esto es todo lo que tienen que saber sobre Shuri y su fase como reina de Wakanda y Black Panther. Si ponemos atención a su historia en las viñetas, es de alguna forma similar a lo que veremos en el cine. Como por ejemplo, en los cómics T'Challa casi muere. En la adaptación del cine se da por hecho que el personaje ya falleció. Esto por la situación del actor en la vida real. Los problemas con un amor que veremos en la película también están de cierta forma en estos cómics. Ya que pues la emboscada que T'Challa sufre por parte del Doctor Doom es en cierta manera gracias al amor. Y probablemente haya más detalles que descubriremos en las salas del cine. Pero por lo mientras puedes deslumbrar a quien te acompaña a ver Black Panther Wakanda Forever con este conocimiento sobre Shuri y su fase de Black Panther. O enviar el video para que también se ponga corriente, no sé, algo. Pero bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta información sobre esta Pantera Negra y me digas qué opinas de ella en los comentarios. Por lo mientras ya se la saben, si no se han suscrito pues agradecería muchísimo, un like y pues yo soy Gabo. Nos vemos en la próxima. Bye.